Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es algo diferente, esta vez es algo nuevo, diferente y especial Iniciamos una serie desde cero con varios streamers y youtubers, algunos lo subirán a youtube, otros no, otros solo lo hacen en stream, en twitch Así que los invito, todos los que digan experimento cero, unidad cero, que más o menos decidimos ese nombre para la serie, no coincidimos bien pero Experimento cero es el que elegí yo, así que en stream a partir de las 7 horas de la tarde van a poder verme streameando varias veces a la semana Una cuenta desde cero y este día, este video trata de como inicié, iniciando la casita, yendo al evento del avión estrellado Y yendo a un evento que agregaron hace un año o dos que está interesante de como destruyen la casa a un tipito Así que nada gente, espero que les guste el video, el nuevo estilo, vamos a iniciar muchas cosas Apenas puedo ir a Bunker Alpha, voy a Bunker Alpha, apenas puedo hacer algo, voy a hacerlo, desde cero Sea como se pueda, lo voy a hacer, así que nada, cualquier duda de inicio de cero o cualquier consejo o lo que sea, lo pueden dejar abajo Espero que sea lo suficientemente explicativo para que les guste Vamos con el video Lo primero que te dice el juego es, el juego está en beta, pero puedes asilizar las cosas comprando cosas Increíble Empezamos, y lo primero que nos dice es, elegir server Da igual, es mentira esto Es puro chamuyo Cualquiera es igual Yo elijo el 2 por llamar la atención Arre Así que nada, vamos a elegir el personajito Vamos a elegirle Pelitos Barba o no barba, solo eso Solo hay dos barbas Uno va a tener barba ahora Ahí, así Y también puedo elegir mujer Aunque no lo crean, no siempre se pudo elegir mujer Hace poco Hace uno o dos años, fue dos años creo Y cambié el nombre, ¿no? Le vamos a poner Barqueret 2 ¿Cuánto tiempo vas a estar registrando? Vamos, wey, para hoy Ahí está, ahora me dejó Juego de mierda, tuve que reiniciarlo Ahí está, listo Confirm ¿Cómo que tengo progreso? Es imposible Ah, es el que acabo de crear No, no, no quiero restaurar nada Loot stages Vamos a cambiar el idioma primero Idioma Español Calidad ultra Aumento de FPS Al máximo 60 FPS Solo aplicable para celulares de gama media alta para arriba O PCs buenos Tenemos Amazon Prime Ahora mismo Pero meh Y menos con esta cuenta Saquea alijos A ver que tenemos por aquí Esto me hace acordar cuando las saqueas bases Y no tienen nada Y tienen todo lo que tiene acá Si les toco una base en un saqueo que tiene esto Es porque es un hacker Bonita chaqueta y cuchillo Debería equiparme Nah, que equiparte Vas a ir desnudo Puedo hacer una chuela Un pico de madera Puedo hacer una lanza Me sirve Bueno Vamos a crear una lanza Vamos a usar la lanza ¿Quién dice que vamos a usar un cuchillo? El cuchillo se guarda para cosas importantes Damos golpe de triple Tienen que ir agachados Eso Sería mejor evitar arañosos Hasta que las vallas servirán Nice Bueno, está bien Agarro las vallas Ya entendí Recoleta recursos Está bien Está bien Tampoco soy boludo Cuando inicié a jugar No me decían estos carteles Decía Haz lo que se te cante Y no te mueras en el intento Nice Vamos a matar el ciervito No, esperen No quiero matar el ciervito Lo voy a guardar Va a ser un recuerdo Un recuerdo de esta serie Los ciervos pueden guardarlos Hasta que Hagan saqueos Porque los saqueadores Matan a los ciervos Por eso ya nadie tiene ciervos En su cuenta En su base Pobres ciervos No, si vamos a puños Me pegan los zombies La idea es golpe triple Y ya lo que están iniciando Les puedo decir un tip básico Si van a hacer golpe triple Con lanza No se tienen que poner muy cerca Al enemigo Se tienen que poner lo más lejos posible No tan lejos como para que El zombie Le pueda Devolver el O sea No tan cerca como para que Le pueda devolver el golpe Pero no tan lejos como para que Se tengan que acercar demasiado Es técnica Pero es una técnica básica Oh, ¿qué es esto? Lista de tareas Notas vitales Cuidadosamente reescritas A partir del diario de Carlos Ruiz Uh, ¿qué recuerdos? La guía del superviviente Oh Visita arbustos y pinos Dos paredes nivel 1 Mata a 20 zombies En cualquier ubicación de pinos Ah, tenemos que reparar la radio No sé para qué Tenemos el código del búnker acá En el stream siempre Vamos a ver qué hay Quiero ver qué aparece Que no me salga el avión estrellado todavía Que no me salga el avión estrellado Que no me salga el avión estrellado Ver Ja, sí, claro Dale, regalamelas nomás Recuerden siempre Que tienen la caja gratis ¿Está la caja gratis por acá? ¿Dónde está mi caja gratis? Ah, no Debo tener que subir nivel o algo Tenemos las cosas estas En el buzón Me sirve Bueno, tenemos Una hora para llegar Y tarda 13 minutos Antes salía acá El avión estrellado Lo habrán cambiado O no sé Algo caso O algo pasó Por ahora Dejo el personaje en automático Que agarre todo Pero Ah, hay que esperar Que sube nivel Para hacer una mochila Así no se puede, gente Así que dejo todo en el cofre Y dejamos en automático Que recoja todo Gente, ya subí de nivel Puedo hacer una mochila Gracias a Dios Una granja Bango de carpintería Hoguera ¿Cuántos puntos tengo? Ah, una caja Hay que hacer Hay que hacer cajas Bueno, sigamos en automático Pero creando una mochila Obviamente Vamos a agarrar la cuerda Vamos a crear una mochila Dejamos todo otra vez Esto lo voy a llevar encima A ver cuántas vallas ¿Cuántas fibras hay? ¿Cuántas vallas hay en la primera zona? Les voy a hacer un Excel Arre De cuántas cosas hay en la zona Cuando recién inicia Interesante Muy bien Todo esto lo conseguimos En la primera zona O sea, hay 7 arbustos 17 fibras Que me dieron 11 semillas Bien El 50% Tiene aproximado 17 leños Más 3 Que me hizo una lanza Y 20 piedras Me sirve Y subí a nivel Me Probabilidad de obtener botines frecuente Buscar cofres de ubicaciones No está mal Te curas en tu base No me sirve La Z afecta 2% menos No, este Afortunado Totalmente Ah, sí Ya, ya subí esto Bueno Vamos a talar los árboles Talar árboles Y picar Y picar recursos Muy bien, gente Tenemos un total de 68 Menos 9 Son un total de 80 de pino Que consiguen en la zona básica Y se les descuenta 12 de lanza 2 hachas Y un pico Para poder conseguir Esta cantidad de piedra Así que nada Tengan en cuenta eso Si les interesa pensar esto Son 20 árboles Más Hay un total de 5 piedras 5 minas de piedra caliza Más 20 piedras en el piso Como ya les dije Más 5 minas de hierro Y me están diciendo Mata al ciervo Mata al ciervo También voy a matar al ciervo Pero antes vamos a subir Un nivel Leñador Es muy útil Minero de hierro No sé si es más útil todavía Pero el de que la comida Restora 2% Más salud Mmm Qué difícil Ah, me estoy muriendo Bueno, gente Este es el primer consejo Que les doy Como iniciando su juego No se preocupen de morir Solo mueran una vez En su base Cuando mueran Su cadáver va a quedar Tienen que sacar las cosas De su cadáver Y si vuelven a morir En el mismo lugar Con un cadáver suyo Con cosas Va a desaparecer Consejos Por lo tanto No necesitan curarse Nada en su base Ni el mal olor Ni nada Solo esperan a que se mueran De hambre Y listo Técnicamente Deberíamos elegir el lotón Porque dice COVID restaura 2% más de salud Técnicamente Vamos a hacer eso mejor Médico Uh, médico es buenísima Aunque la afortunó también Médico, médico, médico Muy buena médica Bueno, médico Y lo de comida Me sirve Muy bien Primero Cajitas 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 Y vamos a poner las cajitas En modo construcción Mueble Poner cajitas Muy bien Ah Y tienen que sacar los restos De estas paredes Y la horda Les va a destruir las paredes La horda Es un grupo de zombies Que viene Todos los días Y es como No estén dentro de su base Cuando esté la horda Porque si no Los destruye a ustedes también Estas paredes de madera Van a ser destruidas Así que no construyan Más paredes No construyan más paredes Hacer paredes Es un desperdicio de madera Así que No hagan paredes Las únicas paredes buenas Son estas Que son hechas con roble Y falta un tiempo Para agarrar roble Todavía Muy bien Primero dejamos todo Y me están diciendo En el chat Destruye las paredes Y tienen razón ¿Saben por qué? Es un buen tip Porque estas paredes No van a durar Como les acabo de decir Lo mejor sería romperlas Nosotros mismos Porque nos van a dar recursos Si las destruimos ¿Ven? 10 pinos Encima son refinados Los pinos Me sirve Me sirve Destruir todo Total No voy a tener paredes Porque solo sirven para saqueos Nada más Lo único molesto Es que van a venir lobos Y zombies a atacarme Mientras esté revisando las cosas Si dejo mi personaje AFK Seguramente se muera Así que hay que tener cuidado Con eso Dejar esto acá Y tenemos Un buen inicio Con Pino Miren todo este pino Sin haber hecho nada Hermoso Vamos a matar al ciervo Para que deje de joder Con ataca Con sigilo Si me acerco a un amigo Por la espalda Me verá Ahora me dice Salida Pero voy a dejar las cosas Muy bien Si vamos a ir a nuestra Primera zona de farmeo Yo recomiendo Si vamos a ir a una zona verde Así no más Pero hay que ir al envío aéreo Como hay que ir al envío aéreo Voy a dejar la lanza Voy a curar lo que me sacaron los zombies Vamos a ir al envío aéreo El que le había un estrellado Ay los vecinos Se me había olvidado Nivel 10 para la atalaya Nivel 15 para el bunker alfa Y el motel Se puede ir La granja Nivel 10 para ir a las bases Y el puerto Nivel 15 también Un quebravo 35 La gasolinera 15 Esta es la horda Que les comenté Horda zombie Por eso destruí las paredes 35 para el bosque infectado La zona amarilla Requiere nivel 10 La zona roja Requiere nivel 15 Cuando yo inicié a jugar Hace casi 4 años 3 años y medio Podías ir a cualquier lado Y te morías Nomás El juego te decía Vamos nomás Y Hacé lo que puedas Y si te morís Es tu culpa Más o menos era así Y uno se mandaba a zona roja Y lo mataban Dejé que baje 2 de energía Para ir al envío Al avión estrellado No es un envío Es un avión Dios Muy bien El avión estrellado Prácticamente la zona Más rentable del juego Que puede salir Solo una o dos veces Si sale más de dos veces Es porque se buggeó Así que agarren todo Sin miedo Y si hay zombies Son muy pocos Así que no tengan Preocupación No tengan miedo Nos pueden matar a piñas Ojalá me saliera la autocuración Así que bueno Revisaremos todo Si hay algo relevante Lo mostraré Porque es todo así Es todo agarrar 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 Y ya Cuchillito Nos ponemos el cuchillito Nice Por eso dije que vengan desnudos Una palanqueta Nice Es buena arma la palanqueta Al principio del juego Ahí tengo tu primera pistola Hablando de que te dan Tu primera pistola Disparo en la pierna No gasten esto Guárdenselo Guárdenselo Bueno está bien Es mucho pedir Guardarse una pistola Pero si quieren Guardar cosas A futuro Una pistola Con disparo En la pierna Es lo más importante Que van a conseguir En el juego Por mucho tiempo Ahora vendré otra vez Y recogeré Todo lo demás Total está Re cerca de la casa Antes aparecía A más de 40 De energía de gasto Y no hay nada más Por acá Así que nada Vendría a buscar El cuchillo De carnicero Y los árboles De la zona Perfecto No No soy boludo No soy boludo Un dólar sesenta La mochila militar Si fuera la táctica Tendría más sentido Encima no me dejaba salir Es como que Tenés que comprar Para salir No Kefir Dónde te sentaste Llevar botín A tu base LOL Te dice el cartel Como si fuera boludo No sabía Dónde llevar El botín Kefir Ah ¿Qué es esto? Unos zombies Han atacado mi casa Ay Dios mío Pero tengo que ir Al avión Weón Tengo que ir Al avión Todavía no Todavía no Bancame Bancame Todavía no Vamos a llevar A Cheetah La verdad me tendría Que haber fijado Si había piedras Y eso Porque no me fijé Pero vamos a ir Al avión estrellado Después lo vamos a ayudar Que se la banque Evento Unos zombies Han atacado A Jack Y necesita tu ayuda Cuatro horas Me sirve Que espere Tengo cuatro horas Para ayudarlo Muy bien Vamos a dejarlo en automático A ver que tantas cosas Hay en la zona Y va a quedar un Excel Les voy a hacer un Excel Zona inicio Y zona del evento De avión Que divertido Vos de donde saliste Vos de donde saliste Estaba farmeando yo Bueno está bien Vas a morir Podría salir a la zona Y darle golpe triple Que es lo que voy a hacer O tal vez desaparezca Veremos Probaremos Y... Si Está ahí Está ahí Vamos a darle golpe triple Así es como se juega Cuando sos pobre Nice Tienes que crear una herramienta Un hacha Ah, entonces traje el pico Al pedo Y subimos de nivel Vamos a subir el matón Para más vida Me sirve Eh, eh, eh Lobito, lobito Eh, subimos de nivel Aprendizaje rápido Me sirve Y salud Y salud también No hay recursos No hay recursos que obtener Bueno Les dejaré en pantalla el excel Cuando lo haga Así que ahí lo tienen A ver que tal bueno es Bastante bueno Diría yo Así que vayan dos veces Ni lo duden Ni lo duden Y no lleven un pico Bueno El chat Insiste en experiencia Una pájaro de la vida Necesito vida Necesito vida Para aguantar el frenético Pero todavía faltan niveles Hay tiempo Hay tiempo Vamos a crear Dos bancos de carpintería Siempre acuérdense De crear sus banquitos De carpintería Siempre Ah, gente Me olvidé Tenemos el El mar El plano de la moto Acá Es que no le di bola Porque falta mucho Para esto todavía Todo esto sale En el bunker alfa Bunker alfa Granja Bunker alfa Granja Bunker alfa Granja Envíos aéreos Zonas random Y acá Ah, esto es tranqui Antes era difícil De armar el banco de armero Es bastante fácil La verdad Así que hay que Construir el banco de armero Pronto Así funciona What the fuck Me regalaron comida Me regalaron comida Si te morís mucho Te regalan comida Vamos a crear huertos Y vamos a plantar semillas Lo voy a poner De este lado El huerto Tarda bastante Así que los voy a dividir Dividir Seis en una Y seis en la otra Tarda una hora Dos de zanahoria Por una semilla Pero vale la pena Vamos a borrar esta nota Porque la verdad Está en el buzón Y nada Ocupa espacio Y no tengo mucho espacio Bueno Vamos a la casa De Chuck Muy bien ¿Qué tenés vos? Ayúdame a hacernos De todos los zombies Uh Mierda Este no es el evento Que yo recuerdo Ah Y no le pegan a él ¿No? Que ese ruido No me gusta Ah Pero Uno de experiencia Me dio Matalos vos nomás Ahí está Yo me quedo en la pared Matalos vos Yo me entretengo acá No tengo problema Te espero nomás Vamos Tranqui Quería pedirte una cosa más No me ataques Que no tengo nada Cúbreme mientras Reparo las paredes Oh Qué paja Hubiera traído una lanza Hubiera traído una lanza No me están atacando Vamos a matar los piños Si no me atacan Los mato piños Ah Vos sí me atacás El otro no me atacaba Oh bueno Está bien Total No hay apuro El DPS Me cerró la puerta En la cara El DPS La lanza Es menor Al DPS A puños Pero la lanza Mete un buen golpe triple Tengan en cuenta eso Así que si quieren matar a puños A un zombie Que no les está pegando Es más rentable Que pegarles con lanza Es más rápido Y Zombie Ah vos sí me pegás Igual no pasa nada Cuestión de vigilar la vida Y ya Me cerró la puerta Cerró la puerta Al menos Guacho A mí sí me pegaste Vamos a ponernos con valles No parece haber Nada en su base No Lo van a matar No Ah Cambio de objetivo Ah no Cuando les pego Me empiezan a pegar a mí Interesante Gracias Vamos a charlar ¿Qué pasó? Listo Buen trabajo Ya veo que me mata a mí Espera Oigo algo Son ellos otra vez Ah la mierda Deberíamos haber construido Pared de piedra Yo me largo de aquí Uh Bueno Acá hay un cofre Vamos a revisar el cofre Me Chata No puedo agarrar Los restos de la pared Y no hay nada Para agarrar Uy Qué evento choto Uh evento aéreo Estos son nuestros mejores amigos Vamos a ir al evento aéreo Y al motel Y dejamos lo del evento aéreo En el motel Pero hay que apurarse Bueno gente Hasta acá el videito Increíble que terminé Haciendo excels De las De las zonas estas Nunca se me ocurrió hacerlo Porque dije Nah no es importante Pero Estuvo interesante Así que voy a hacer excels De las zonas relativas a estas Como envío aéreo Y todo eso Así que nada gente Mañana seguramente Les traiga el siguiente El siguiente capítulo Este es el capítulo número uno El capítulo número dos O llega mañana O llega pasado mañana Depende porque esto Cuesta un poquito editarlo Porque es todo en vivo Y todo eso Así que bueno gente Si les gustó el video Denle like Denle la campanita Y suscribirse al canal Todo al revés Lo digo siempre Y en la descripción Están mis redes El discord El instagram El twitter Y la plataforma morada Con directos casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós